Hola al jóvenes del internet, en este video te traigo un video donde experimente algo más allá de lo normal. Estoy hablando de un restaurante de comida rápida el tan famoso y conocido McDonald's. Así que vamos al video. Bueno ya dije anteriormente el día de hoy fui con una chica al McDonald's, pedimos unas hamburguesas y en la publicidad de afuera deponen una hamburguesa casi de un kilo. Ah pero cuando la pides te dan una pendejita de hamburguesa o seáis de coña esto la verdad. Me indigne porque la hamburguesa de ella era más pequeña. Me cago en su puta hostia. Papas fritas medianas refresco indiano pero lo que más me jode y me da hasta el cojón son las putas hamburguesas. Por mi no hay pedo en pagar esas mierdas pero la próxima es mejor las hamburguesas las hago yo y coño me saldrían de puta madre. Jamás en mi puta vida había sentido que una hamburguesita como de 200 gramos me jodiera tanto. Para la otra mejor voy a comer tacos. Total que me comí esa mierda y pues me quedé con hambre joder. Si tú eres de las personas que les gustan las hamburguesas te recomiendo que vayas a un lugar más chingón porque de plano McDonald's vale para pura verga. Bueno gente de mierda este ha sido el video de hoy no olvides suscribirte a este canal dale like comenta y suscríbete. Sígueme en mis redes sociales y sígueme en mi página de Facebook. Chao.